Buenas noches. Bueno, el triunfo, en primer lugar, poder felicitar al grupo de jugadores por la semana que hicieron, por haber transferido aquello que entrenó en un proyecto de partido que tenía su complejidad, enfrentábamos un equipo con una organización defensiva que había que poder vulnerar, es un equipo que fricciona, es un equipo combativo, de juego directo, es un equipo que apela mucho a las transiciones y hoy Melgar pudo tener la capacidad de quitarle esos recursos que tiene Patronato, que le ha hecho partidos valiosos, no solamente a nosotros, sino en la zona ha mostrado que es un equipo competitivo y bueno, hemos hecho un juego donde lo pudimos ganar con autoridad, con determinación y bueno, estoy yo particularmente contento por el crecimiento que no se detiene, es decir, como compartía anteriormente con ustedes, medimos al equipo en cuanto a la producción del juego, pero bueno, nosotros hoy lo hicieron muy bien y lo pudieron transferir en resultados. Buenas noches, la verdad creo que se vio reflejado en el campo lo que trabajamos, lo que veníamos buscando, este grupo viene trabajando duro, viene buscando este tipo de partidos, este tipo de resultados que en Copa no se nos venía dando, pero remarcar el esfuerzo de todos mis compañeros, creo que interpretamos muy bien los momentos del juego, cuándo había que acelerar, cuándo el rival estaba alto para atacar espalda, cuándo teníamos que rotar el balón y felicitar a todos los compañeros, a los que ingresaron, se ve que entran chicos jóvenes de la reserva, eso también habla del...